Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo campeón del mundo Mercedes porque como sabemos el equipo Mercedes suma otro sponsor más y es la marca de ropa estadounidense Tommy Heilfeier y bueno, la marca de ropa estadounidense suministra los nuevos uniformes del equipo alemán desde esta próxima temporada de 2018 la Fórmula 1 y bueno, recordemos que esta marca de vestuario norteamericana anteriormente ya había estado en la Fórmula 1, recordemos que auspició en el pasado a equipos como Lotus en los años 90 y recordemos que desde el fin de los 90 auspició al equipo Ferrari y desde la época en que estaba Michael Schumacher y bueno, y ahora este año vuelve a la Fórmula 1 la marca Tommy Heilfeier y bueno, y es una marca muy legendaria, muy ligada al automovilismo recordemos que antiguamente ya ha estado ligada a equipos de Fórmula 1 como yo ya lo dije, Lotus y Ferrari y bueno, espero que le vaya bien a esta marca en su patrocinio con Mercedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao